En STV Gestión sabemos que ha sido un año muy difícil, pero es en estos momentos de adversidad cuando debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Estar más unidos y ser más fuertes que nunca. En STV hemos trabajado a diario y estrechamente para frenar el coronavirus. Hemos querido aportar nuestro granito de arena donde hacía más falta, demostrando una vez más que se puede contar con nosotros cuando surgen graves necesidades. Gracias a todos los que han redoblado su esfuerzo. Gracias por ejercer una labor vital para nuestra sociedad. En STV seguiremos saliendo cada día para ofrecer servicios para tu tranquilidad. Porque nos importa nuestro trabajo. Porque nos importas tú. Desde STV deseamos que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo.